Bien, el día de ayer tuvimos la oportunidad de discutir las principales características y conceptos de lo que es Machine Learning. Bien, obviamente nos quedamos ya intentando aplicar en un ejemplo práctico que me parece es de bastante utilidad para entender todo este entramado que tiene que ver con la utilización correcta y con las garantías de que tengamos suceso en la utilización de Machine Learning. Yo les había propuesto justamente una aplicación que parece no muy complicada de hacer, que es tener la grabación de audios del corazón y esos audios del corazón tienen que ser clasificados como pertenecientes a un corazón sano o a un corazón con algún tipo de problema, algún diagnóstico particular respecto a patologías cardíacas. Pues obviamente requerimos distinguir esas dos características. Como ya vimos el día de ayer, la utilización de Machine Learning tiene básicamente estos cinco tips, estas cinco actividades que ustedes ven aquí en la parte inferior de la diapositiva. Necesitamos primero los datos. Sin datos no podemos simplemente utilizar Machine Learning porque recuerden, Machine Learning es una estrategia para aprender de los datos. Necesitamos datos y entender qué significa cada una de esas informaciones que estamos partiendo. La primera actividad va a ser tratar los datos. La segunda, las técnicas de Machine Learning convencional que estamos discutiendo en este momento no pueden trabajar con las señales directas, por ejemplo, con imágenes directamente introducidas a una red neuronal o una señal de audio introducida directamente a un árbol de decisión. Necesitamos extraer ciertas características que son las que nosotros también vamos a analizar cómo hacer. Finalmente exploraremos varios algoritmos, sintonizaremos el modelo para tener el mejor desempeño posible y obviamente veremos cómo es que eso se podría de alguna forma proponer un sistema que se debe al hospital donde esto funciona. Entonces la idea es esta. Tenemos grabaciones de sonido, algoritmos de clasificación y estos algoritmos nos van a decir si es que ese audio es normal o no. Como ya les comenté el día de ayer, la base de datos que vamos a usar es una base de datos de 1.240 grabaciones. Es una cantidad bastante significativa de información de datos. Es por ello que si alguien intentó el día de ayer descargarse esa base de datos, toma algunos minutos que tenemos conexión a internet. Y vamos a hablar nuevamente de cómo descargarse cuando entramos en Marlap. Y también hay 301 registros para validar ese modelo. Las grabaciones son grabaciones a una tasa de 2 kHz, lo que significa que hay 2.000 valores por segundo, en rango que van de 5 a 120 segundos cada una de esas grabaciones. Obviamente, la estructura de datos, toda la funcionalidad que necesitamos como organizar los datos dentro de nuestros directorios, está dado por una función que les he compartido y que también les voy a pedir a los organizadores de la videoconferencia que por favor vuelvan a publicar el link para descargarse las diapositivas. Creo que ayer al final de la sesión que tuvimos, publicaron en el chat el link donde podrían descargarse las diapositivas. Al inicio de las diapositivas están los links para descargarse tanto la base de datos como los pequeños programitas que en Marlap les llamamos scripts para que ustedes tengan esa funcionalidad. Entonces, si ustedes ejecutan download data, pues va a demorarse un poquito el proceso. Son 300 megas que tienen que descargarse, que es de esta base de datos. Pero este script, si termina con suceso, va a generarles toda la estructura de directorios que nos necesitamos. Obviamente, como les decía, es primero importantísimo entender qué tipo de información es la que voy a manejar. En este caso, no esperaría que todo el mundo presente en esta videoconferencia sea un experto en procesamiento digital de señales, pero deberíamos, si es que vamos a trabajar con audio, tener una idea de lo que representa una señal de este tipo y cómo podemos manipularla o visualizarla o escucharla. Para eso, existe un script que se llama Analyze Examples, que también hace eso. Grafica, permite escuchar la señal de audio, como es el latido del corazón. E inclusive vamos a hacer un análisis un poquito más profundo. Como les comentaba, podemos cargar a través de una funcióncita en Marlap, Audio Read. Cualquier archivo nos da la señal completa, así como la frecuencia de muestreo, que en este caso es 1000 Hz. Podemos escucharla con esta Sound C, escuchar la señal y también graficarla para ver qué forma tiene. Claro, vamos a adoptar ciertos comportamientos que por el momento ya va a salir de las diapositivas para justamente ir a Marlap, que creo que es más interesante que yo simplemente leerles aquí lo que vamos a hacer en Marlap. Entonces, déjenme pasar a Marlap. Como les comentaba, la primera cosa que ustedes tendrían que hacer es la función Download Data. Esta funcioncita se va a demorar. En mi caso no se demora porque ya está creado un director llamado Data, solo para que ustedes le vean la forma que tiene. Data tiene dos directorios, Training y Validation. Dentro de Training hay una cantidad de archivos, en Validation también. Si es que ejecuta satisfactoriamente esta función Download Data, pues van a tener esta estructura de directorios dentro de Data. Como ven, dentro de Training hay Training A, B, C, D, E, F. Y dentro de Validation, simplemente hay un conjunto de archivos .wap, que son los que al final también tenemos que utilizar. Entonces, esta es la funcioncita que más se puede demorar y que depende de su conexión de Internet. De estos archivos, el mismo script se encarga de sacarles aquí, afuera de los directorios Data, dos ejemplos. El A0002 es un archivo de un corazón con problemas. Y el archivo A0011 es el audio de un corazón sano. Entonces, como les decía, veamos cómo podemos nosotros intentar entender. Entonces, aquí yo he creado un script que se llama Analyze Examples. Ustedes le clican y se les va a abrir. Y la idea es básicamente graficar. Entonces, no voy a ejecutar el script. Ustedes pueden mandarlo a ejecutar directamente. Yo simplemente voy a hacer paso a paso. Este carga el archivo de una señal normal. Esta secuencia de acá carga el archivo de un corazón con problemas. Podemos escucharle. El día de ayer ya le hice ejecutar este Sounds C. No sé si es que se pudo a través de la videoconferencia tener una idea clara de cómo suena un corazón tanto normal como con problemas. Pero ustedes pueden ejecutar justamente este Sounds C de la señal normal como el Sounds C de la señal con problemas. Yo más bien me voy a referir al gráfico que se genera cuando tres se analizar para ver si es que hay alguna diferencia importante que me ayude a diseñar el esquema de Machine Learning que mejor se ajuste a esta aplicación. Entonces, aquí tengo una señal de un corazón sano. Voy a dejarle a este lado. Vamos a gráficar también la señal del corazón con problemas. Listo. De esa manera podemos poner estos dos ejemplos. Vean que las señales son un poquito distintas. O sea, un corazón sano como que tiene unos latidos puntuales en un cierto instante de tiempo. El corazón con problemas como que demora más en llegar a esa pausa de audio. El sonido, si ustedes escuchan las señales, el corazón con problemas tiene un poquito más de ruido. Esto son altas frecuencias que están presentes aquí, mientras que el corazón sano no tiene esas componentes espectrales muy altas. Sin embargo, si es que alguien conoce un poquito más de procesamiento digital de señales, puede usar esta aplicación. Y eso es lo que les decía. No tener la ventaja de que una misma herramienta, no solamente hacer la parte de Machine Learning, sino también poder hacer el análisis y transformación de los datos. Yo voy a invocar una herramienta que se llama Signal Analyzer, que ustedes van a ver, que es muy fácil de manejar y es la ventaja de estas herramientas gráficas, que uno con pocos clics de mouse puede tener una visión mucho más general del tipo de señales que se están manejando. Este Signal Analyzer demora un poquito. Alguien me preguntaba ayer qué pasa si uso esto en MATLAB Online. Esta aplicación, por ejemplo, yo tuve muchos problemas de haciéndole funcionar en MATLAB Online. Funciona mucho mejor en instalación dentro del computador, una física. Entonces, noten aquí estos gráficos. Voy a separar las señales. Aquí voy a dejar la 1. Es la señal sana. Y aquí voy a dejar la 2, la señal con problemas. Esta ventanita, no sé si es que es interesante la tengo yo. Para acá. Eso es. Para que no nos estore mucho en la visualización de cada uno de estos elementos. Bien. Vean las dos señales. Claro, la señal del corazón con problemas es mucho más ruidoso que la información clara. Pero, quien conoce, como les decía, de procesamiento digital de señales, quizás quiera ver el espectro de la señal. Y compararle con el espectro de la señal del corazón sano. Así es. No es complicado. El espectro, fíjense el espectro de las señales. Son diferentes. El espectro de la señal con problemas tiene aquí un pico en una frecuencia de 0.22 Hz. Mientras que el otro es más continuo en un inicio y cae. Inclusive, esta herramienta nos permite hacer un espectrograma fácilmente y compararle con el espectrograma de la señal. Insisto. Quien está trabajando con señales de audio debería tener una noción relativamente básica de qué nos indica cada una de estas informaciones. Qué nos puede ayudar para encontrar las características. Las características es la parte más importante del procesamiento que nosotros tenemos que hacer. Y esa extracción de características es de manera manual. Como es de manera manual, depende mucho de nuestra creatividad y nuestra iniciativa. Y es por ello que justamente, pues, es la que más cuesta cuando usamos machine learning. Ya vamos a ver cuando tenemos los algoritmos. Podemos intentar un montón de algoritmos, pero si las características que extraemos están incorrectas, ningún algoritmo nos va a dar un desempeño aceptable. Tenemos que aquí ver en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, qué es lo que caracteriza una señal de un corazón sano de una señal de un corazón con algún problema. Para esa información, intentar de alguna manera representarla dentro de la extracción de características. Como ven, aquí tenemos un ejemplo de que hay diferencias tanto en tiempo como frecuencia. Y eso quizás nos puede ayudar a intentar encontrar una alternativa de representación de características. Voy a salir de aquí. Si quien conozca un poquito más de procesamiento de señales puede jugar más con esto y intentar encontrar algunos coeficientes que quizás sean distintos en ambas situaciones. Pero eso es lo que básicamente nos permite hacer este análisis que estamos en este momento visualizando. Voy a volver a las diapositivas. Vean que a través de este signal laser podemos visualizarlas. Y claro, estos datasets a veces requieren preprocesamiento. Ya está filtrado, ya está eliminada una cantidad de ruido, está centrada la señal en torno a cero. Cosas que posiblemente en una situación real no la tendríamos de esa manera. Entonces viene la segunda parte, que es, como les acabo de indicar, la que más influye en el aprendizaje de nuestro sistema y que a veces es la que menos idea tenemos cómo hacer. Cómo extraer características. Es la, como indica aquí, es la característica, es la parte más importante de Machine Learning. Y depende justamente eso, la usabilidad de los algoritmos que más adelante vamos a ver. La extracción de características intenta eliminar la redundancia presente en los tipos de datos. Vean que el latido de corazón es una señal cuasi periódica que tiene una cantidad de información que es redundante. Entonces la extracción de características intenta simplificar eso para que el algoritmo de Machine Learning pueda ser utilizado de manera más eficiente. Generalmente también nosotros buscamos que estas características eviten llegar a un overfitting. Es decir, que la red neuronal, el algoritmo SVM o el árbol de decisión se aprendan de memoria, sino que también tengan cierta capacidad de generalización. ¿Para qué? Para que otros ejemplos similares sean también correctamente clasificados. Una de las necesidades para justamente evitar este overfitting y que haya generalización es no escoger muchas características. Porque alguien podría pensar, bueno, como no tengo idea de qué características incorporar dentro del modelo, voy a generar cientos de valores posibles, tanto estadísticos como mediciones de frecuencia o valores específicos dentro de la señal para tener muchísimas de ellas. Pero mientras más tengamos, más posibilidad hay de que el modelo llegue a este overfitting, que es un sobreentrenamiento del modelo. Entonces necesitamos que no sean muchos, pero también no pueden ser apenas dos o apenas tres, porque faltaría información. Entonces aquí es un compromiso entre escoger pocas características, pero buenas, o muchas, y algunas de ellas redundantes en demasía para que el modelo no sea capaz de aprender. Un modelo, como indica aquí, con gran cantidad de características, además de eso requiere mucho más tiempo, porque mientras más características tenga, el modelo es más grande, requiere más proceso de entrenamiento, y generalmente si son demasiadas se genera un sobreentrenamiento. Entonces el desafío para nosotros es encontrar un mínimo conjunto de características que capturen la información esencial que vimos al menos gráficamente en torno de MATLAB. Hay varias técnicas inclusive que permiten seleccionar, o sea, nosotros tenemos un conjunto de características que proponemos inicialmente y algoritmos automáticos que hacen una selección de características. Al final del ejemplo vamos a usar también una selección de características para mejorar o simplificar de alguna manera el tiempo de procesamiento del mismo, garantizando que la exactitud de ese modelo tenga las mismas condiciones vistas inicialmente. Hay varios esquemas de selección de características, entre ellos regularización, selección secuencial de características, etc. Esta parte de extracción de características puede ser bastante demorada, dependiendo justamente del conjunto de dataset. Noten que nosotros tenemos más de 3.500 grabaciones. Si para cada grabación tenemos que encontrar espectro, valores estadísticos como media, varianza, a lo mejor transformadas wavelet, transformadas de Fourier y una cantidad de cosas, cada una de esas características puede tomar un tiempo relativamente grande. En este caso puntual del ejemplo que estamos trabajando, como yo estoy asumiendo que no tengo una idea clara de cuál es la mejor característica, hice la visualización de la señal, pero no tuve mucho tiempo de discutir al respecto, voy a escoger características típicas. Por ejemplo, características estadísticas, media, mediana, desviación estándar, desviación media absoluta, el rango intercuartil, el cuartil en 75%, el cuartil en 25%, desviación, curtosis, entropía, y ustedes pueden pensar en muchísimo más, los que conocen un poquito más de estadístico. Entonces son mediciones comunes y corrientes que uno cuando quiere describir de manera simple, un proceso, las hace. Si yo quiero describir algo que tiene muchísimos valores, una forma bien simple es decir simplemente la media, o la media, o desviación estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como no, insisto, como no he hecho analísticas en el dominio del tiempo, son características estadísticas en el dominio del tiempo. Como vi que en la frecuencia, en el análisis inicial que hice, en la frecuencia también había algo que caracterizaba una señal de un corazón sano con respecto a un corazón con problemas, se me ocurre que también es una buena idea incluir componentes que tengan que ver con la frecuencia. Por ejemplo, cuál es la frecuencia dominante, cuál es la frecuencia principal que hay en el espectro, cuál es la entropía del espectro, así como unos coeficientes espectrales que miden más o menos los diferentes componentes en diferentes franjas del espectro. Estos coeficientes se llaman los coeficientes central, que es una alternativa por el momento, no sé si son los mejores o no me van a ayudar mucho, pero es la idea de que algo del dominio de la frecuencia también tiene que estar presente en las características. En total, si sumamos todas esas características del dominio del tiempo y de la frecuencia, son 27 características que han sido escogidas y que están codificadas en el programita que vamos a ejecutar. Entonces, las características no es que voy a sacar de un registro de diferente tamaño, recuerden que las grabaciones que tenemos son grabaciones entre 5 y 120 segundos. Estas mediciones tienen que ser, de preferencia, en ventanas uniformes. Es por ello que antes de yo extraer las características, voy a dividir las señales, sin importar su tamaño, en secuencias de 5 segundos sin solapamiento, y de cada ventana de 5 segundos voy a extraer esas 27 características. Claro, ponerme a describir aquí el código para cada una de las características, son 27, y poder visualizar todo eso, sería un poco complicado. Es por ello que también, para que no tengan mayor inconveniente, hay un script que se llama Create Feature Matrix. Este Create Feature Matrix, le mandan ejecutar, automáticamente lee las señales de audio de los directorios que están ahí creados, para cada archivo, lo separa en ventanitas de 5 segundos, y en esa ventanita de 5 segundos extrae la media, la mediana, desviación estándar, desviación absoluta media, rango intercuartil, y todos los valores estadísticos, así como encuentra su espectro, y determina cuál es la frecuencia dominante, la entropía espectral, los coeficientes septum, etcétera, etcétera, etcétera. Y me genera una matriz, por eso es que se llama Create Feature Matrix, de 27 características. Vamos justamente a volver a Matlab, para que ustedes vean esta parte de aquí. Entonces aquí ustedes tienen el Create Feature Matrix. Aquí podemos mandarle simplemente a ejecutar. Una cosa importante que me olvidé al inicio de la sesión, y valga la pena, es de que cuando ustedes ejecutan el script que está en este directorio, necesita justamente unas funciones que están en Helper. Para que esto funcione, el Helper Functions, que es el C-directorio, tiene que estar dentro del path, donde va a buscar cualquier otra función de ayuda que requiere la función principal. Entonces para que esto funcione, si es que en algún momento tienen inconveniente, imagino que va a tener inconveniente como el C-directorio en este momento, tienen que colocar en AdPath. Cualquiera de las dos opciones funciona, porque solo es un subdirectorio, no son varios subdirectorios, entonces el X-folders, le coloco dentro del path. Una vez que hago eso, pues la función debería ya trabajar, el Create Feature Matrix. Como ven, procesa varios archivos y genera. Procesa todos los archivos del Directorio Training, y me genera esta Feature Matrix, Feature Table.mat. Esta Feature Matrix.mat es la que justamente genera. Y se les debería aparecer en las variables que ustedes necesitan, el Feature Table. Entonces vamos a visualizar qué forma tiene ese Feature Table, para que ustedes vean qué características más o menos tenemos a disposición. Feature Table. No le voy a graficar toda, porque noten que aquí pueden ver, es una tabla de trece mil y tantas filas por veintiocho columnas. Es una tabla inmensa. Si le mando a flotar toda la tabla, a hacer el display de toda la tabla aquí, va a demorar un tiempo y es información que no es de mucha utilidad. Es por ello que voy solamente a graficar las diez primeras filas del Feature Table, para ver qué forma tiene esa tablita. Y vean, es una tabla, en este caso solo diez por veintiocho, noten que es trece mil y tanto. O sea, son cualquier cantidad de ejemplos que tenemos. Teníamos solamente tres mil y pocos archivos, pero cada archivo se descompuso en ventanitas de cinco segundos. Entonces, algunas grabaciones son muy mayores que cinco segundos, de diez, veinte, treinta, generan muchas filas dentro de este ejemplo. Vean aquí que tenemos la media, la mediana, desviación estándar, todos los valores estadísticos que les mencioné. La parte de frecuencia también está aquí. Frecuencia dominante, los coeficientes septum. Y al final, y al final está la clase. Entonces, el archivito, como sabe de qué clase es, también lo incluyó aquí como el objetivo a cumplir. Entonces, tenemos los primeros diez ejemplos, al menos son de grabaciones de un corazón con problemas. Pero aquí están los valores, ¿no? De los coeficientes para cada una de las ventanitas de cinco segundos. Estos son los ejemplos que necesitamos. Si alguien tiene inconveniente, haciendo todo este proceso que fue el más demorado, bajarse los datos y generar la tabla de características, puede en las diapositivas, he colocado un link directamente a esta matriz. Entonces, para que no tengan que descargarse todos los datos de Fisionet y después de eso procesarlos y generar esta matriz de características, pueden simplemente descargarse el feature table. que es en realidad este archivo, el que ustedes pueden descargarse, y una vez que estáis descargados los archivos, hacen un load, como aquí, y ya tienen este archivo. A partir de esto es que nosotros vamos a trabajar justamente con los diferentes algoritmos que queremos visualizar. No sé si hay algún tipo de pregunta en el chat, por favor, si los organizadores, si hay alguna cosa puntual que necesitan respuesta inmediata, me comunican para... Por favor, Vinicio, te enviamos una pregunta al chat. ¿Al chat? Sí. Entonces... No te preocupes, te la leo yo. ¿Cómo se logra tener un punto de referencia para las dos señales cuando se hace la comparación en el tiempo? En el tiempo, como vimos visualmente, un punto de comparación es justamente qué tan ruidosa es la señal de la una con relación a la otra. O sea, al ver nosotros las dos señales, tanto la señal en el dominio del tiempo, de la señal sana, como de la señal con problemas, lo que vimos es que la señal sana es un poquito más limpia. Limpia me refiero a que hay una oscilación grande cada aproximadamente un segundo, pero en medio, como que la señal no... no se ve ninguna variación importante. En cambio, en el corazón con problemas, además de las oscilaciones grandes, entre las oscilaciones grandes están varias... una especie de un ruido que está presente casi en toda la señal. Entonces, eso nos muestra que las... componentes espectrales, y es lo que vimos más adelante, ya viendo en el dominio de la frecuencia, tiene algo extra, tiene componentes más altas que la señal del corazón sano. Y es por ello que, pues, decidimos incluir también componentes del espectro, porque no solamente las señales estadísticas parecerían que son las que influencian en la determinación de una señal sana con una señal con problemas, sino que también la frecuencia tiene algún comportamiento. Esto me llevó justamente a generar el grama de la respuesta... perdón, la transformada de Fourier, y en base a eso también escoger algunas métricas que podrían estar en esta tabla de características. Una vez que tenemos la tabla de características... vinición para cerrar. Y nos preguntan si la señal del corazón tal vez se conoce si está con fibrilación auricular o se ha hecho alguna con fibrilación ventricular. No, en realidad en este momento no estamos dando un diagnóstico respecto al problema. Solamente queremos diferenciar señales sanas de señales con problemas. Entonces aquí la etiqueta que ustedes ven al final es señal normal o señal anormal. Podría hacerse un estudio un poquito más profundo y querer a esas señales anormales darles un diagnóstico. Si es que tiene fibrilación ventricular, si es que tiene soplo del corazón, etcétera, etcétera. Lo cual obviamente no es nuestra tarea por el momento. Se requieren etiquetadas con esas condiciones. Lo cual en el desafío de Pisioner no se indicó qué tipo de problema tenía esa señal del corazón. Por el momento solo estamos interesados en ¿tiene problemas o no tiene problemas? Si tiene problemas no les podría en este momento con el sistema de Machine Learning que tenemos decir qué tipo de problema tiene. Pero definitivamente se puede implementar ese tipo de clasificación. Sería una clasificación en más de dos casos usando las mismas técnicas que vamos a ver más adelante. Bien, entonces ¿algo más me querías decir? No, muchas gracias por las respuestas. De nada. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos entrenar el modelo. Para eso vean que también hay una herramienta muy muy simple aquí Classification Learner. Simplemente voy a invocar así como invoqué al Signal Analyzer este Classification Learner y van a ver que es muy simple de utilizar. Aparentemente no tenemos nada lo que tenemos que es crear una nueva sesión. Al crear una nueva sesión me va a preguntar cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. en los datos de salida ustedes vean que están aquí todas las variables que están abiertas en este momento. Está la señal la normal y está este Feature Table. Voy a usar justamente este Feature Table que es la que tiene las características y vean que la herramienta es un poquito más inteligente que lo que se podría imaginar uno y me dice voy a usar los datos de esta variable y justamente la clase es el objetivo y los predictores son todos de estos media, mediana, cuartiles y los coeficientes centrum, etcétera, etcétera. La clase no es predictor es justamente el resultado que quiero de esta clasificación. Aquí tenemos inclusive cómo vamos a validar. Noten que para cualquier modelo de Machine Learning necesitamos una vez que se le entrena el sistema validarlo. Lo importante es que el conjunto de validación sea diferente al conjunto de entrenamiento. Es bueno que no se mezcle lo que usé para entrenar y lo que usé para validar. Esta técnica es un poquito más sofisticada y hablaremos más adelante. La más simple es esta Holdout. Esta Holdout lo que hace fíjense aquí va a separar el 75% de los datos ustedes pueden cambiar obviamente ese valor pero el 75% de los datos va a usarse para entrenamiento y el 25% de esos datos para verificar el desempeño del sistema. Como les digo es la más simple es el Holdout Validation. Claro no validación también sería una opción pero no sabríamos qué tan bueno es el modelo. Vamos a usar justamente este Holdout es el más simple. Cogemos todos los datos o mejor dicho Maslava a separar todos los 13 mil y tantos registros que tenemos en 75% para entrenamiento para la edición y iniciamos la sesión. Inicialmente nos propone aquí está Draft el árbol árbol de decisión el árbol de decisión nos va a permitir entrenar además de eso nos presenta varios tipos de gráficos aquí por ejemplo está comparando de dos en dos las características que hemos tenido solo para que tengan una idea escojamos otra característica listo si solo tuviese dos características el valor medio y el coeficiente centrum número 4 esta sería la zona de división que yo podría generar quizás de la línea vertical cerca de los puntos azules hacia la derecha diría que es clase anormal de la línea divisoria hacia la izquierda diría que es clase normal pero claro habría muchos errores noten aquí hay puntitos que están del lado izquierdo así como puntitos naranjas que están del lado derecho solo con dos características sería muy difícil que el modelo consiga hacer esa división es por eso que estamos usando más características pero lo importante es considerar que no tenemos que usar todas las características que se nos ocurran porque el modelo crece demasiado y lo importante es que el número de características sea relativamente pequeño aquí tenemos el árbol de decisión voy a mandarle a entrenar para eso tenemos este botoncito de aquí arriba como ven una cosa importante noten que en mi máquina al menos tengo cuatro núcleos voy a intentar usar en paralelo el entrenamiento usar los cuatro núcleos puedes activar este botón de aquí si es que tienen algún acuerdo en paralelo yo le voy a mandar a entrenar y claro en este momento se va a demorar un poquito porque va a intentar configurar esos cuatro núcleos para que trabajen en paralelo pero vale la pena la espera porque si no habilito esta opción en paralelo durante esta sesión que vamos a tener voy a intentar entrenar varios modelos y cada uno de esos modelos va a tomar un tiempito considerable entonces aquí prácticamente estoy dividiendo para cuatro el tiempo en que cada uno de los modelos que más adelante vamos a analizar va a tomar entrenándose ya que los cuatro núcleos de mi de mi máquina van a ser utilizados para el entrenamiento correspondiente insisto demora un poquito hasta configurar no sé exactamente todo el trabajo que hace más lab internamente pero está configurando el uso de los de los procesadores que tiene mi máquina en paralelo esperemos un momento de ahí volvemos obviamente ahí ya creo que está funcionando perfecto volvemos de acá pero una vez que configura el entrenamiento como les comentaba es mucho más rápido lastimosamente esto no podía dejarlo abierto porque hay cosas que yo antes de la sesión ya dejó más lab abierto y demás pero esta parte de la configuración en paralelo después de un cierto tiempo se deshabilita y otra vez tengo que habilitarla y lastimosamente nos toma algunos puntitos y les pido disculpas por eso no es que no haya preparado sino que cada vez que quiero hacer el entrenamiento de la red se habilita esto y demora un poquito hasta que se configure cada una de esas opciones está tomando un poquito más de lo que me imaginaba pero mientras tanto podemos volver bueno ya ahorita comenzó el entrenamiento perdón listo entonces ven acá está entrenando con 27 características ven acá en la parte superior izquierda y acaba de entrenar obtuvo una exactitud de 89.5% eso es el árbol de decisión por el momento voy a trabajar con algunos algoritmos más adelante tendremos oportunidad de visualizar los pormenores de cada uno de ellos pero esta herramienta es interesante en este sentido que aquí ustedes tienen una cantidad de algoritmos fíjense tienen árboles de decisión que acaban de entrenarse tienen análisis discriminante tienen regresión logística Nail Valles SDM vecinos más cercanos cojamos un vecino más cercano y mandemos a entrenar en este momento el KNN está entrenándose voy a aprovechar que está ya abierto la parte de uso de paralelo para que no se desmiren aquí el KNN me da 94.3% de exactitud veamos otro algoritmo regresión logística no se van a ejecutar y se puede en esta herramienta comparar porque estamos viendo ya tres versiones de algoritmos con la misma configuración se hacen parado 75% para entrenamiento 25% para test el árbol me dio 89.5% tenemos 24.3% para KNN tengo unas preguntas un poco puntuales me indican en qué pestaña seleccionó para ingresar a clasificación learner si podría indicarnos nuevamente yo en lugar de buscar pestañas a veces escriban clasificación learner en lugar de estar buscando en las ventanitas a veces uno no encuentra o se pierde dentro de apps debe estar pero más rápido clasificación learner en la línea de comando y se abre automáticamente el clasificador y la otra muy puntual podría utilizar un análisis de componentes principales para reducir la dimensionalidad de mi modelo ML perfecto perfecto es un ejemplo típico de reducir en este caso tenemos 27 características imagino que no todas son útiles para reducir el número de características a 10 a 8 yo puedo hacer análisis de componentes principales más adelante tenemos un ejemplo de reducción no usando PCA que es el nombre que normalmente se significa de análisis de componentes principales pero es justamente lo que se puede hacer perfecto regresión logística me dio 85 peor que hasta ahora KNN va ganando veamos de SBM porque SBM a veces son bastante buenos voy a comenzar con un lineal para compararle después con un cuadrático para ver la diferencia lineal es cuando intenta a través de líneas rectas o interplanos hacer la división pero claro esos hiperplanos lineales no siempre son buenos veamos cuánto nos da aquí el SBM lineal y después le comparamos con un SBM cuadrático podemos ponerlo y mandemos entrenar también el cuadrático así bien el lineal ya terminó el lineal bueno pero fíjense dice que el SBM mismo lineal fue mejor que regresión logística veamos cuánto nos da el SBM cuadrático una pregunta para la rectitud depende del ordenador no no depende del ordenador depende de esa división aleatoria que se hizo de 75% de muestras para entrenamiento y 25% para test es posible que ustedes si están haciendo lo mismo que yo en sus computadores obtengan valores distintos a los que yo estoy obteniendo en este momento y claro si bien los datos son los mismos porque la matriz de características es exactamente la misma para ustedes o para mí resulta que esa división de 75% para entrenamiento 25% para test es realizado de manera aleatoria ¿qué significa eso? que las muestras que yo separé para entrenamiento no son las mismas que a lo mejor ustedes tienen para entrenamiento y al cambiar imagínense solo una muestra un ejemplo es posible que pues ya el resultado sea un poquito distinto pero yo creo que la tendencia ustedes pueden confirmar quizás es muy parecida a esta porque la matriz de características debería ser prácticamente la misma y solo para terminar veamos un clasificador de esaplaje estos son un poquito más elaborados porque son varios clasificadores que se juntan en este caso árboles de decisión para intentar en base a la colaboración de varios clasificadores individuales generar un clasificador más complejo hasta ahora como ven sigue marcado como mejor caso el KNN con 94.3 lo cual es bastante interesante de haber llegado a una clasificación con 94.3% de exactitud bien vean aquí ya he terminado este llegó a 93 es bueno cuando se usa el ensamble por eso quería verificar al final generalmente es uno de los mejores pero no sé por alguna cosa que existe en los datos a mí me dio mejor el KNN insisto cada uno si ejecuta en casa es probable que sea ligeramente diferente el resultado pero es porque la división del 75% y 25% es distinta incluso si alguien en lugar de usar holdout 75% usó otra fracción o usó cross validation pues los resultados definitivamente difieren en algunos valores pero yo creo que la tendencia debe ser más o menos por ahí es decir que lo mejor que yo puedo hacer con esos datos en este momento es llegar a un 94.3% de exactitud que insisto podría ser considerado bastante bueno dependiendo de algo que vamos a ver en este momento aquí en la parte superior hay un elemento que dice confusion matrix es la matriz de confusión veamos la matriz de confusión vamos al mejor al KNN el KNN tiene una exactitud del 94 aquí nos da justamente fíjense cuál es la clase verdadera y cuál es lo que el modelo 2 en este caso KNN fue capaz de predecir entonces vean que las señales normales de las prácticamente 2450 señales 2387 fueron satisfactoriamente consideradas como normales solamente en 77 casos de los 2450 falló lo cual me agrada en este número porque el valor es muy pequeño veamos el porcentaje cuando sale yo fallo apenas del 3% de las veces en cambio en las condiciones donde el la señal es de un corazón con problemas se falla el 13% si ustedes se ponen a pensar esto no es lo que yo quisiera si fuese un médico si fuese un médico yo quisiera que las personas que tienen problemas sean las más exactas no para las personas que justamente la señal es prácticamente perfecta ¿por qué? porque esto me da un ligero inconveniente si yo soy médico y viene una persona a hacerse el análisis pues 13% de las veces fallo en detectar la condición y claro eso puede llevar a problemas más serios de salud a esa persona sería bueno que esto de aquí sea lo más alto posible estas métricas además de la exactitud tienen que ver con la sensibilidad especificidad y precisión del modelo entonces la exactitud que nos da aquí es una buena indicación pero no es la mejor pues veamos en el caso del SBM cuadrante ¿el clasificador Ensemble utilizado es el mismo que el clasificador Random Forest? no no es exactamente el mismo es una versión similar el Ensemble en realidad junta y hay varios Ensembles hay el Bagged el pueden ver aquí en el Ensemble hay varios hay el Boosted el Bagged y otros más pero el al que se refiere el Random Tree es una versión un poquito ligera cada uno de estos tiene unas pequeñas variaciones que podemos discutirlas obviamente en su momento en respecto a cómo es que se combinan o cómo es que se seleccionan los clasificadores individuales para llegar a la respuesta final porque en cada uno de estos Ensemble lo que tenemos es varios clasificadores que son en este caso árboles de decisión que trabajan en paralelo y la forma como ellos se combinan para encontrar la respuesta final es que se diferencian y una última pregunta ¿el Classification Learner es solo para MATLAB? todo lo que estamos haciendo en este momento perdón ¿y si hay algún ejemplo con plantas? sí, sí vamos a usar plantas creo que en aprendizaje no supervisado hay con plantas en el sentido no sé si reserven a plantas a vegetales que hay mediciones por ejemplo de tamaños de las hojas y se puede clasificar el tipo de planta que tiene en base a las dimensiones de ancho, largo no sé ¿cómo se llama esta métrica de textura de las hojas? y se puede hacer clasificación de qué tipo de planta es únicamente con las mediciones hay varios ejemplos que están disponibles uno de esos ejemplos de plantas vamos a trabajar justamente en aprendizaje no supervisado bien entonces decía en SBM lo que se buscaba es para perdón que te interrumpas lo que se buscaba es para una micropropagación en vitro si era a un nivel más pequeño y si se podría utilizar un análisis rápido de la curva ROG por ejemplo para algún clasificador sí, sí ya vamos a ver también la curva ROG para discutir eso estamos en este momento en la matriz de confusión y vamos después a hablar de la curva ROG también se me espera un momentito por favor para analizar justamente cuál es el desempeño entonces estábamos aquí y vean que en el SBM resulta que es peor todavía ¿no? de 607 buenos 182 fallan o sea el 23% de las veces yo fallo en decir que esa persona tiene una condición en el corazón claro eso es malísimo porque casi el uno de cada cuatro personas se van a ir a la casa pensando que están bien cuando en realidad tienen algún tipo de problema esto de acá no me preocupa mucho porque insisto lo importante es en esta aplicación no digo que siempre pero en esta aplicación que es médica que las condiciones anormales sean reflejadas si es posible con un 100% para ello podemos cambiar el entrenamiento podemos darle costos podemos ver que demora un poquito también aparecer esta matriz de costos de mis clasificaciones o sea costos cuando las clasificaciones son malas está demorando un poquito además de que mi máquina solo tiene cuatro cuatro milagres de memoria es bueno trabajar con un MATLAB al menos con ocho para que estas esperas a veces un poco infructuosas pues vaya un poquito más rápido entonces aquí está ya entonces aquí están los costos cuando hago una mala clasificación no tengo estoy dando un costo igual cuando una normal es clasificada como anormal o una anormal como normal esto de aquí yo no quisiera esta de aquí no quiero que aconseja para mí el costo es altísimo es un costo grave que una condición anormal yo le diga al paciente que es normal le voy a poner un costo 20 si yo cambio este costo se me crea un nuevo clasificador el SVM pero incluida esa variación de costo vamos a entrenarle y vamos a analizar la matriz de confusión porque ya vimos que el SVM sin ese costo extra pues me llevó a uno de cada cuatro pacientes con problemas del corazón a mandarle a la casa convencido de que no tiene ningún inconveniente cardíaco si cambiamos la matriz de costos para darle un valor muy alto un peso muy alto a esa falla es probable que es las cosas mejor entonces esperemos un momento que entrene y vamos a hablar justamente de esta matriz de confusión como es que ha cambiado y aquí está fíjense ahora antes era uno de cada cuatro pacientes se iba a la casa pensando que está bien a pesar de tener un problema ahora son apenas 16 de 773 es decir apenas del 2% no es ideal todavía pero como ustedes ven jugando con esta matriz de costos puedo de alguna forma forzar ahora bien ustedes ven que la exactitud de lo que estaba el 90% ha bajado un poquito pero al menos garantizo que consigo detectar con mejor con mejor sensibilidad aquellas personas que tienen condiciones importantes que tienen que ser detectadas si a una persona que no tiene problemas le digo que tiene problemas que sería este error de aquí pues bueno no no es lo ideal pero dada la limitación de los clasificadores que hemos estado usando tal y cual viene en MATLAB no hemos hecho ninguna optimización nos llevaría a que esta persona haga un examen un poquito más detallado y al final descubra que no tiene ningún inconveniente en cambio acá no la persona que tiene problemas al menos el 98% ya el sistema inicial de análisis ya me dice que es muy probable y claro habrá un 2% que se nos escapa pero esto podemos corregir con esa matriz de costos estamos bien alguien también me hablaba de la curva ROG además de la matriz de confusión podemos analizar la curva ROG que tiene este estos modelos fíjense que la curva ROG es justamente la comparación entre los verdaderos positivos y los falsos positivos y en este momento este SBM con la matriz cambiada está operando en este rango noten lo que intenta es aproximarse a este 1 estamos en el 98% pero hemos perdido en capacidad de falsos positivos falsos positivos está prácticamente el 25% que son las malas clasificaciones de la gente sana entonces uno puede jugar con este punto de operación y cambiarlo a lo largo de la curva ROG pero nosotros justamente por diseño intentamos acercarnos más acá veamos en el SBM original el que no tenía la matriz de costos cambiada de aquí es la curva ROG dije que si estamos trabajando en un punto muy inferior que es lo que hicimos forzar a que este punto suba para acá pero claro hay un compromiso si yo me subo para que los verdaderos positivos sean los más altos posibles pues incluyo una tasa de falsos positivos veamos el KNN que fue el más exacto que tuvimos noten el KNN está trabajando en un punto que está lo más cercano a el 1-1 que sería este caso de acá uno de falsos de verdaderos positivos y cero de verdaderos negativos pero claro llegar a ese punto es bastante complicado ya que el modelo no es perfecto tenemos todavía mucho más que hacer y que es lo que vamos a seguir analizando de cómo podemos mejorar este desempeño esta área bajo la curva que es del 0.92 es justamente se le llama la capacidad de clasificación del modelo en este caso 0.92 que no es exactamente la exactitud es del área bajo la curva nos da una capacidad de clasificación de los modelos en este caso del último SBM es 0.93 fíjense que el área bajo la curva es mejor todavía a pesar de que la exactitud no es tan buena es apenas 80.8 este tiene 94 pero el área bajo la curva del SBM del último es mucho mejor entonces nos ayuda en esta aplicación médica a ser mucho más exactos a no permitir que se nos escapa los verdaderos positivos es decir personas con enfermedades cardíacas no se nos escaparían del diagnóstico correcto que necesitamos hacer ahora como les indicaba este primer análisis que he hecho he escogido exactamente los modelos que vienen aquí a por default podemos ver que estoy usando Machine Learning como al inicio les mencionaba como una especie de caja negra no necesito saber mucho de algoritmos no necesito saber mucho de cómo funciona internamente yo simplemente con esta herramienta consigo evaluar así rápidamente las diferentes variaciones y ver cuál podría ser y mejor por opción sin embargo sin embargo ustedes ven aquí que al final de cada opción de clasificador tiene un árbol optimizado tenemos un SVM optimizable tenemos un naive bias optimizable tenemos también acá más abajo un KNN optimizable estas son las versiones que voy a tener que configurar varios parámetros o sea para que no simplemente yo ir a como una caja negra a ciegas usar el modelo sino que en cada uno de estos puedo configurar varios parámetros dentro del modelo SVM y claro para poder hacer esa esa optimización necesito justamente determinar cuáles son los mejores parámetros que nosotros tenemos por ejemplo aquí vean selección de características como alguien mencionó podría usar PSA en la parte inferior derecha podría usar PSA para hacer la selección de características y disminuir el número de características que estoy usando en mis modelos sin embargo también hay otros parámetros como el tipo de kernel y demás cosas que el día de mañana nosotros veremos para cada modelo qué alternativas tenemos de parámetros para optimizar dentro de ellos porque claro es simpático es útil que yo pueda clicar y use un modelo pero internamente no estoy consciente de qué es lo que hace ese modelo o qué parámetro yo puedo configurar para mejorar la exactitud en todo caso con 94.3% de exactitud que tengo y si hago ciertas variaciones como estas tener una sensibilidad del 98 puntos del 98% también es una alternativa que al menos me deja con un prototipo funcional ya ahora que ya hice la parte básica me toca ir a la parte un poquito más complicada cómo optimizo este modelo y vamos a volver a las diapositivas entonces como ven aquí tenemos que seleccionar los datos para validación y entrenamiento hicimos con un holdout 75% 25% seleccionamos un algoritmo en realidad seleccionamos como 6 algoritmos e intentamos entrenar y evaluar esos modelos claro esa evaluación en algunos casos fue satisfactor en otros no mucho este holdout es justamente la mejor alternativa cuando la cantidad de datos es significativa sin embargo se acostumbra también a usar cross-validation cross-validation es recomendable cuando el conjunto de datos es muy pequeño y eso se da también mucho en aplicaciones médicas aquí noten que por suerte teníamos más de 13.000 registros pero cuando ustedes quieren hacer un análisis de por ejemplo personas que tienen determinada enfermedad ir a un hospital a encontrar pacientes que tengan esa enfermedad no es algo que acontece todos los días y tengo poquísimas muestras de ese tipo de patologías lo cual hace que el conjunto de datos no sea tan voluminoso como el que tuvimos nosotros aquí y en ese caso en lugar de usar holdout se usa cross-validation que es separar un conjunto de datos pequeño entrenar con ese y validar con lo que quedó y volver a hacer esto varias veces un K igual a 5 un K igual a 10 definitivamente no hay ningún algoritmo de Machine Learning que funcione en todo tipo de problema ya aquí al menos en los números parece que el KNN es una buena alternativa para lo que estamos haciendo pero no significa que el KNN va a ser la mejor alternativa siempre es por ello que hay que hacer un proceso de tentativa y error aquí rápidamente verificamos seis algoritmos ya nos podríamos quedar con el KNN pero ahora nos toca la parte de optimización porque ese es un primer esquema que hemos utilizado aquí como ven hemos usado el regresión logística árbol de decisión SVM tanto lineal como cuadrático vecinos más cercanos no hemos usado naive bias usamos de ensamble y no hemos usado redes neuronales y de hecho quisiera hacerles caer en cuenta si ustedes buscan en el classification learner no existe redes neuronales como un modelo disponible para clasificación eso se debe a que principalmente las libraries para redes neuronales se desarrollaron hace muchísimo muchísimo tiempo estamos hablando cuando apareció MATLAB y ya vino con un toolbox para redes neuronales este classification learner con nuevos elementos de clasificación nuevos algoritmos de machine learning es relativamente bueno y como ya hay un background bastante grande las redes neuronales nunca se juntaron los dos entonces más adelante justamente vamos a usar una herramienta que nos permite en cambio solo trabajar con redes neuronales que en este classification learner no nos apareció de forma por defecto entonces lo que hemos hecho es justamente hacer un entrenamiento iterativo y evaluar cada modelo a través de esta herramienta classification learner ustedes ya vieron y resultados fíjense que aquí inclusive tengo una captura que hice anteriormente y no coinciden con los valores que tenemos por ahí son parecidos en MATLAB y ya les expliqué que es justamente porque la separación del conjunto de entrenamiento a veces difiere del conjunto de datos es por ello que justamente se deben hacer varios entrenamientos con varias divisiones distintas porque a veces es bastante improbable pero a veces tengo la suerte de que la separación del conjunto de entrenamiento con respecto al conjunto de validación se hizo de tal manera que me dio unos resultados espectaculares pero es la única vez que yo vi eso hago una segunda vez y resulta que nunca tengo los mismos resultados que llegué a tener alguna vez entonces en Machine Learning se acostumbra en lo que tiene que ver con publicaciones a reportar valores de una media yo no puedo reportar este 94.6 debería repetir el proceso unas 10 veces al menos y una media de ese valor de exactitud que obtuve con KNN sería lo que yo en un artículo técnico reportaría ya que como les indico a lo mejor por suerte o por mala suerte la división del conjunto de datos se hizo de manera distinta y la exactitud es algo que no vuelvo a ver nunca más porque fue una condición bien particular de esa división que se dio lo cual obviamente no es deseable y es por eso que hay que intentar varias veces y cada vez que yo intento tengo valores ligeramente distintos de exactitud ya vimos justamente como se analiza la matriz de confusión vimos que se puede además medir la sensibilidad o especificidad que son métricas diferentes a la exactitud la exactitud es la división de los valores en verde para el número total de ejemplos en cambio la sensibilidad es solamente considerar los positivos los verdaderos positivos y los falsos negativos mientras que la especificidad en los verdaderos negativos comparados con los falsos positivos y hay también una métrica de precisión así como otras más los que manejan muy bien la estadística esto lo entienden más rápidamente y son indicadores que me ayudan a determinar qué tan bueno es el modelo si bien hemos conseguido más del 90% puede ser que no sea suficiente para una aplicación como la que nosotros queremos hacer es por ello que el siguiente paso es mejorar el modelo mejorar el modelo para eso tenemos varias alternativas y como ya estamos cerca de la hora quisiera más bien si es que hay alguna pregunta para dejar este cuarto punto para la sesión del día de mañana muchas gracias vinicio si hay un par de preguntas algunas cosas que ya has contestado nos preguntan por ahí y en python existe un parámetro que se utiliza para replicabilidad llamado semilla o seed hay algo similar aquí hay la función rng yo no he usado porque si ustedes van a los scripts que presentan MATLAB en sus páginas web siempre configura la semilla la semilla para alguien que a lo mejor no sea familiar como hablé muchas veces se usa separación aleatoria entonces esa separación aleatoria depende de una semilla porque lo que los computadores manejan son secuencias pseudo aleatorias de números esa semilla indica si la secuencia que voy a usar es la misma siempre o cambia para que sea replicable el experimento yo puedo siempre configurar la semilla a un valor específico en el caso de MATLAB es la la función rng y pueden ponerle el valor de semilla que ustedes quieren siempre usar ejemplo rng1 siempre comienzan con esa semilla y siempre que ejecutan estos experimentos les dan los mismos resultados pero claro eso es fantasioso desde mi punto de vista no estoy en contra de usar la semilla es fantasioso porque estoy condicionando a que los números aleatorios tengan siempre una misma secuencia lo cual en la vida real pues no siempre acontece si voy a hacer la separación 75% 25% sería bueno que esa separación sea completamente aleatoria y el momento en que yo configuro la semilla esa separación ya es un tanto determinística depende del valor de la semilla muchas gracias otra pregunta nos mencionan desde que versión de MATLAB está presente esta aplicación de classification learner el classification learner al menos yo la he utilizado desde las versiones 2015 con todos estos modelos porque por ejemplo SVM es un modelo que antes no había porque el classification learner si había en versiones anteriores pero era un poco incompleto y no tenía toda la funcionalidad que vemos ahora la matriz de confusión la curva rock desde la versión 2015 debería haber el classification learner lo que no estoy seguro si es que todos los algoritmos que ustedes vieron en mi MATLAB están disponibles yo estoy usando la versión 2020A en este momento ok muchas gracias nos preguntan ¿de qué depende que particione mis datos en una determinada proporción como en el ejemplo que se dio de 2575? si tengo muchísimos datos lo más importante es que yo use la mayoría de ellos para entrenar porque recuerden que el modelo se crea en base a los ejemplos que yo les presento si yo tengo muchísimos datos estamos hablando de 10 mil datos pues es bueno que la cantidad que yo use sea un porcentaje significativo en torno mayor a 70% lo típico es 70-30 hay estudios que muestran que 70-30 es una buena división 70 para entrenamiento 30 para validación sin embargo yo tengo aquí una cantidad significativa como 13 mil que puedo darme el lujo de separar un poquito más para entrenamiento si yo tuviese muy pocos datos digamos que solamente tengo 100 ejemplos ya no puedo usar un 70-30 noten que apenas 70 ejemplos para presentarlos no crearía un modelo con las condiciones que nosotros tenemos en ese caso cuando hay pocos datos como se discute también en las diapositivas no es bueno usar esta separación fija se usa un método que se llama cross-validation donde se hacen varios pasos usando diferentes elementos para entrenamiento y diferentes ejemplos para validación más adelante veremos un poquito más de detalle lo que es el cross-validation Vinicio finalmente nos preguntan ¿cuándo se usan las curvas ROG y cuándo las curvas DET? ¿y dónde puedo ver las curvas DET? ahí sí me tomaron la lección porque curvas DET no me viene a la mente ningún significado que esté al menos en mi cabeza las curvas ROG son las curvas de estándar que se usan para análisis de desempeño de estos modelos cuando hay justamente compromisos entre exactitud sensibilidad y especificidad son las típicas todo artículo que tenga que ver con Machine Learning normalmente hace un análisis de curvas ROG las otras curvas me disculpo puedo consultar y darles la respuesta el día de mañana pero por el momento no tendría ninguna información al respecto Perfecto muchas gracias Vinicio entonces agradecemos el taller y la información que nos diste el día de hoy les invitamos a conectarse el día de mañana para continuar con este fascinante tema de lo que es Machine Learning muchas gracias por su participación y asistencia de lo que es